Terpán, Groh. Una nueva policía ciudadana se conformó en el municipio de Terpán de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero, a nueve días que se formara una emanada de los adheridos a la unión de pueblos y organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG, el pasado lunes 3 de diciembre, con pobladores de 32 comunidades de los municipios de Teniente José Azueta, Ciguatanejo, José María de Isasaga, Coahuayutla, Petatlán y parte de Terpán de Galeana. Los habitantes de diversas comunidades de Terpán se organizaron y formaron la Alianza de Autodefensa Ciudadana para exigir a los gobiernos estatal y federal que asuman su responsabilidad en el tema de seguridad. Sociedad no están solos, dice obispo a desplazados de Guerrero a sí mismo, esta nueva policía ciudadana se deslindó de la UPOEG, por lo que sus integrantes se reunieron en la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo para evaluar las acciones a realizar, entre ellos guardias permanentes. CIVILES ARMADOS Yeren a tres autodefensas de Cochoapa el Grande Tlapa, Groh, tres integrantes de un grupo de autodefensas resultaron heridos a balazos tras ser atacados por hombres armados cuando realizaban un recorrido de vigilancia. En una colonia del municipio de Cochoapa el Grande, en el lugar les despopié y ronde sus armas, entre ellas dos fusiles de asalto AK-47 conocidos como cuernos de chivo calibre 7,62x39 milímetros. El ataque ocurrió a las 2 y 30 de la madrugada de la mañana de este miércoles, cuando realizaban un recorrido de vigilancia por la colonia Guadalupe, donde se realizaba los festejos guadalupanos, un grupo de civiles. Fuertemente armados hirieron a tres elementos de un grupo de autodefensas de Cochoapa el Grande, cuando de manera repentina fueron interceptados por civiles fuertemente armados, al tiempo en que fueron desarmados. Sociedad en secreto, refugios para desplazados de Zitlala, guerreros los lesionados responden a los nombres de Esteban Flores, de 35 años de edad. Antonio García Cuellar, de 36, y Alberto Cuellar Martínez, de 38 años de edad, quienes presentan golpes contusos en diferentes partes del cuerpo. De lo que se conoce que la agresión a los elementos de la policía municipal fue perpetrado por unos 30 civiles, quienes despojaron de sus armas de cargo y procedieron a golpearlos. Las armas que se llevaron el grupo de civiles, o una pistola, Prieto, Beretta, calibre 9 milímetros, además de tres armas largas, entre ellas un fusil Beretta modelo SC-70 sobre 90, calibre 5,56 milímetros y dos fusiles, calibre 7,62 milímetros TK-47 conocido como, cuerno de chivo. Justicia alertan por autodefensas en la Sierra Nayarita a Sociedad Mujeres aprenden defensa personal en Acapulco por ola de violencia.